Hola, bienvenidas a este LFS Weekly TV, el espacio para recordar los temas que son noticia esta semana para la compañía. Hoy tenemos cuatro noticias para ti. Número uno, estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que la situación del país y las situaciones cotidianas hacen que se genere mucha tensión. En LFS no somos indiferentes a eso, por eso queremos hacerle saber de que no estás solo y que a través de la línea de conexión tendrás siempre a la mano los mejores especialistas en temas de salud mental. Acude a este recurso si lo consideras necesario. Juanito, mira. ¿Ese cubo está divino? Cierto, está súper chévere. Este será el cubo que representará el programa de mejora continua, programa por medio del cual queremos hacer el acompañamiento de la mejora de todos nuestros procesos. ¿Cómo te parece el lanzamiento? No me leí, increíble. Y no solamente eso, sino la relación que encontraron el Speedcure y animar tienes en el armado del cubo la mejora continua. Súper chévere. Ahora todos vamos a funcionar bajo esta nueva metodología. Número tres, recuerda que nuestro valor del mes es el servicio. Y para esto, LFS Academy trae dos cursos para ti. El primero acerca de la comunicación escrita y el segundo acerca de la actitud de servicio. Es importante que vayas realizando estos cursos, no vaya a ser que los dejes todos para el final. En tu correo encontrarás un cronograma para que los puedas realizar a tiempo. Número cuatro, durante el mes de abril recibimos nuevos ingresos. Dale una mirada al weekly para que conozcas quiénes son los nuevos compañeros y así los puedas saludar en la oficina o por qué no, escribirles por Teams. Estas fueron las cuatro noticias de esta semana. Te enviamos un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos dentro de otro día. Chao, chao. 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 Chao.